Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. De sangre que en mi vida no dejan de colarse, esta es la mierda que me sale, volver a caminar con el alma bañada en sangre. Y tú corrígeme si no es cierto, por un momento sientes tocar el cielo, después te bajan los demonios a pasarse guías en el infierno. No escuches más oscuro, quise salvar al mundo, salvarme de ustedes es lo que intento. Verte pasar y no llegar es la verdadera verdad, volver a caminar, volver a volverte a pensar es lo que me llena de esquizofrenia. Si me conociste anteriormente, hoy bórrame de tu mente, es que hoy vengo a destrozar lo que tiempo atrás tardé tanto en crear. Me he cortado el brazo entero por esos amigos que conté con los dedos. He quedado inválido de sentimientos, le quise quitar al sol los destellos de la luna, le quise robar amor a los labios de una puta. Si es que te he fallado llámate perfecto Judas, no apuntes con pistola sin dispararme tus dudas, no busques más respuestas que la verdad se censura. Esta es la mierda para que no lo disfrutes, esto es lo que me salió a fruto de ustedes. No me jodas criticando mis canciones sentimentales, escribo lo que siento si tú lo sientes bueno. No soy como tú, que tiene feliz a su crío y aburrido a sus cuadernos. Al fin comprendí que esto va a doler, el coraje se convierte en envidia sin saber, te pido unos minutos para no caer, esta es la mierda que me sale y tú decides si volver. Al fin comprendí que esto va a doler, el coraje se convierte en envidia sin saber, te pido unos minutos para no caer, esta es la mierda que me sale y tú decides si volver. Al fin comprendí que esto va a doler, el coraje se convierte en envidia sin saber, te pido unos minutos para no caer, esta es la mierda que me sale y tú decides si volver. Conóceme antes de decir que soy engreído, yeah, 865 Records, pueden.